Gracias al proyecto de acuerdo que será aprobado en los próximos días por el Consejo Municipal, podremos brindarle subsidios transitorios a las familias de los estratos 1, 2 y 3 de Envigado en el pago de los servicios públicos. Por una vigencia de hasta seis meses calendario, cubriremos el 80% del pago del agua alcantarillado y aseo para el estrato 1, el 50% del pago del agua alcantarillado y aseo para el estrato 2, el 40% de la tasa de aseo y el 15% del pago del agua y alcantarillado para el estrato 3. Y durante dos meses, para las familias de estratos 1 y 2, les subsidiaremos el 100% del promedio del consumo o cargo fijo de energía y gas. Esto nos garantiza llegar con una ayuda en el momento más oportuno porque se extiende el periodo de cuarentena nacional hasta el 11 de mayo. Es una inversión muy grande para un municipio como Envigado, pero que estamos llegando a 16 mil familias del 1 y del 2 y a 28 mil familias con una pequeña ayuda del estrato 3. Este es un proyecto que tiene una magnitud de unos 8 mil millones de pesos. El Consejo apoya estas iniciativas de la Administración.